El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Más allá de los últimos aportes que se registraron a comienzos de este año, las lluvias siguen siendo escasas para la producción agropecuaria, tanto en Córdoba como en el país. Es por el clima y las intervenciones, tanto comerciales y cambiarias, que el agro está mostrando signos de fatiga y eso genera preocupación de cara a lo que será el 2023. Durante el año pasado no alcanzó el récord de divisas que generó el sector de más de 40.000 millones de dólares. Más allá de esta facturación, el cierre justamente del año pasado aportó resultados negativos. Veamos algunos números, por ejemplo. Las exportaciones de aceite, tanto de soja como de girasol, del cual Argentina es el principal cliente y el principal productor a nivel internacional, cayeron un 30% y también las harinas que cayeron un 14%, lo que hace que justamente el combo de la generación de divisas que tiene el sector se haya básicamente movido por precio y no por volumen. Las razones de esta retracción que sobre todo se dio en los volúmenes, por un lado el clima que redujo la producción de soja y también la decisión del productor de no vender la soja durante gran parte del año teniendo en cuenta el cepo cambiario que existe, salvo lo generado por las dos versiones del dólar soja que generó una tabla de salvación tanto para el productor que pudo hacerse de más ingresos pero solamente en pesos y también para la industria agroexportadora que le permitió durante septiembre y diciembre tener más flujo de divisas. La ganadería también perdió por goleada en este escenario 2022, ya que las categorías subieron de precio alrededor de un 30% pero hubo insumos claves para la producción como por ejemplo el maíz que subieron más del 110%. ¿Qué se puede esperar justamente del 2023? Si bien es muy incipiente teniendo en cuenta que recién no hemos entrado ni siquiera en la segunda etapa del mes de enero pero lo que se sabe ya es que habrá menos soja de 46 millones de toneladas que hubo en la campaña pasada, se van a caer a 44 con lo que se puede llegar a dar un escenario similar a la del año pasado donde va a haber restricciones sobre todo para la industria para moler y generar divisas a través de los aceites y las harinas. También habrá menos carne teniendo en cuenta que van a caer los servicios justamente por el clima y eso se va a traducir en mediano plazo, sobre todo para los destetes de 2024 en una menor producción de terneros. Justamente el escenario va a ser de menor producción lo que va a impactar en los precios teniendo en cuenta que justamente ese menor volumen de producción se va a ajustar por precios pero eso va a generar justamente mayor inflación y eso va a reducir los márgenes tanto de los productores como de los consumidores. ¡Gracias!